Voy a cantar un corrido La tona se la buscó Para recordar un hombre Que el Marcelino Verdusco Quiso ser contrabalista Pero le dieron un susto Salieron de Tecomano Todavía era de día Iba rumbo al Parotá Para recoger mercancía Para completar el viaje Pasó por Santa María Llegando a Santa María Ahí le dicen adicción En el regalos constantes Que tú tienes escondido Que las otras treinta cargas Se la encargo a Marcelino Ahí le dicen a Marcelino Báillense en la camioneta Y le dan por San Vicente Para no despertar sospecha Los esperen Tecomano Y echarnos una cerveza Escúchalo bien Margarito Echeverría Tomaron la camioneta Le dieron por otro lado Bueno, no entienden la señal Porque venían bien Porque venían bien tomados Al llegar al pavimento Ahí estaban los soldados Música Pero al marcalé es el alto Nomás se hicieron a un lado En que venía manejando Con ráfaga le pegaron La mañez sacó su pistola Se estiró Le dio un soldado Música Marquillo ya me despido Son cosas que van pasando Porque el que agarraron vivo Todo estuvo confesando Marcelino entecomando Todavía lo está esperando Esperando